www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta el Señor del Tiempo AMOF Para este lunes 28 de agosto de 2017 esperamos tiempo mayormente nublado con aire templado y muy húmedo. El cielo pasará de cubierto a cubierto con precipitaciones Las precipitaciones van a ser en forma de lloviznas y de lluvias El viento va a ser moderado de 20 a 30 kilómetros por hora del noreste del sector norte La visibilidad va a estar reducida por precipitaciones y la temperatura máxima estimada para hoy entre 15 y 16 grados Las perspectivas para el día de mañana anticipan un día de muy mal tiempo lluvioso, ventoso e inestable. Se esperan precipitaciones en forma de lluvias chaparrones y no descartamos la presencia de tormentas eléctricas El viento también va a aportar lo suyo El viento va a ser fuerte y muy fuerte de 40 a 60 kilómetros por hora del noreste cambiando al sudoeste la visibilidad va a estar comprometida por el mal tiempo y la temperatura máxima estaría cayendo a un registro de 12 a 14 grados www.infobrisas.com Información en su justa medida Asociate a MOF y obtené importantes descuentos en farmacia y perfumería 156-84-8941 Asociate a MOF y obtener Gracias.